¿Qué es la transición democrática en España? Y tampoco me refiero a su propia trayectoria en el partido porque él no consiguió que el PC fuera el segundo partido de España y él acabó fuera del partido. Me refiero sobre todo a que estos últimos años él ha dado una cierta marcha atrás. El hombre que impuso la bandera nacional española al Partido Comunista frente a la bandera roja, ahora se había vuelto a la bandera republicana, la tricolor, que es la que estamos viendo estos días en la Capilla Ardiente. Pero es que además la persona que habló de la reconciliación y de dar la vuelta de pasar la página en la guerra civil había vuelto hacia atrás y estaba removiéndola otra vez con toda la historia de las tumbas de los fusilados. En cualquier caso, descanse en paz, Santiago Carrillo.